Pincho se desquieta, con el sol por la ventana Siete de la mañana, y ya está en la batalla Tomar café caliente, para activar la mente Pero el pin lo detiene, no hay señal suficiente El píngolo, me tiene al borde del colapso Un año de trabajo, y mi web se vuelve un fracaso Acaba en un instante, todo es un desastre Y yo aquí, jugando como un abuelo en el mar Soñaba con un sitio, sencillo y funcional Pero los hackers rondan y me dan un final Un año de esfuerzo, se desvanece en su tiro Y yo aquí en cero, que es como un viejo giro a giro El píngolo, me tiene al borde del colapso Un año de trabajo, y mi web se vuelve un fracaso Acaba en un instante, todo es un desastre Y yo aquí, jugando como un abuelo en el mar Cada clic, cada latencia, es una puñalada En mi corazón, la frustración se dispara Pero en las olas virtuales encuentro mi refugio Aunque suene ridículo, aquí me siento en juicio El píngolo, me tiene al borde del colapso Un año de trabajo, y mi web se vuelve un fracaso Acaba en un instante, todo es un desastre Y yo aquí, jugando como un abuelo en el mar Y yo aquí, jugando como un abuelo en el mar Y yo aquí, jugando como un abuelo en el mar Y yo aquí, jugando como un abuelo en el mar